Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo en un día más a Warframe Hoy estamos aquí con Emberprime para en este caso mostrarla porque alguien me la había pedido hace bastante tiempo Y bueno, antes de nada tengo que deciros que bueno, estoy intentando remediar todavía los problemas del lag Pero bueno, estoy buscando una solución y todavía no la he encontrado, así que lo mismo vais a ver un poco el vídeo con un poco del lag Tengo que deciros que yo puedo jugar bien al juego mientras grabo, pero no sé por qué se graba con ese lag, la verdad Así que bueno, intentaré seguir buscando información al respecto, así que vamos a hacer lo más rápido posible Para que se sobrecaliente lo menos posible el vídeo, o sea el vídeo del ordenador y que grabe lo mejor posible, ¿no? Así que bueno, Emberprime, realmente no sé si se puede conseguir o no en el vacío Dejo abajo un enlace en la descripción para que podáis consultar perfectamente en la wiki todos los detalles sobre la Emberprime, ¿vale? Vamos a usar una Ignis, tengo aquí la gama Corcinoid subiendo a nivel, como veis tengo a nivel 24, pronto haremos el vídeo, ¿vale? Pero vamos a usar una Ignis con mucho daño y calor para poder probar las otras habilidades que tiene Y bueno, vamos allá, ¿vale? Directamente a las mejoras Yo no sé si le he puesto ninguno, no le he puesto ninguna forma Le he puesto carga de acero porque bueno, tal vez Ember sea más, bueno, con sus habilidades tal vez no hace falta que golpee tanto al enemigo Pero bueno, con esta modalidad le viene muy bien este mod, ¿vale? Para que nos suban más puntos todavía Vale, tengo puesto un reactor, como podéis comprobar, tengo 78 puntos y bueno, viene con estas dos polaridades de serie ¿Vale? Así que bueno, vamos a empezar poniendo el escudo que es una cosa que no puede faltar porque Ember Tanto Ember como Emberprime, mira, lo voy a mostrar rápidamente ¿Vale? Mira, si lo comparamos... ¡Ay, Dios mío! Me he equivocado Si la comparamos con la otra Ember, tiene algunas pocas estadísticas más Como que tiene más escudo y armadura, pero realmente es un Warframe bastante débil, ¿vale? En el frente Entonces lo que vamos a hacer... Tiene 125 de armadura, antes tenía muchísimo menos No sé si eran 60 o algo así, antes de que la cambiaran ¿Vale? Así que pues vamos a poner... Mira, le podemos poner también a esta A ver cómo le va esto Me nos sube la velocidad y nos sube un poquito la armadura Bueno, no, eso no se lo vamos a poner Así que bueno, vamos a empezar poniéndole primero Como he dicho, escudo, ¿vale? Porque yo creo que si no le vais a poner vida, por lo menos ponedle escudo En caso de que le queráis poner otro mod, ¿no? Pero le vamos a poner aquí escudo porque es muy importante que tenga La máxima capacidad de escudos posible antes de cualquier otro mod La vamos a poner en principio, también vamos a ponerle vida, ¿vale? Después veremos si se lo quitamos o no porque como sabéis, bueno, depende de la situación Vale, vamos a ponérselo así, de momento, ¿vale? Bien Como sabéis, bueno, las habilidades de Ember no las puedo mostrar, creo Sí, sí, las puedo mostrar, mirad Aquí tenemos bola de fuego, ¿vale? Lo que hace lanzar una bola de fuego, literalmente Que hace un daño al primer impacto Y un daño en área de 150 también a los enemigos cercanos ¿Vale? O hace un daño en impacto al primer impacto, ¿no? Donde hayamos disparado de 400 daños de fuego Y 150 daños de área, también de daños de fuego Como veis, dice No hace un proyectil de fuego hace grandes daños De fuego al entrar en contacto Y un daño moderado a cualquiera que entre en las llamas persistentes ¿No? Es como que quedan restos Básicamente ese es el área al que se refiere Bien, acelerante Es una habilidad pasiva, vamos a decir Entre comillas, lo que hace es Aturda a los enemigos Con un fuerte acelerante Aumenta todo el daño de fuego producido Antes esta habilidad No sé si era esta, en verdad Como veis, tiene aquí Aparece una foto de Ember así como si fuera extraña, ¿verdad? Como una piel así como si estuviera quemada Básicamente, si conocéis el nuevo Warframe Que se llama ahora mismo, no me acuerdo como se llama Un momentito Tiene un nombre raro Bueno, yo recordando nombres, ¿no? Eh, ¿dónde estás compañera? Compañero, compañera No sé si es un hombre o una mujer Neza ¿Vale? La habilidad que tiene Neza Que corre y deja marcado el camino con fuego Era la misma habilidad que tenía antes Ember O sea, básicamente Era muy parecida, no era igual ¿Vale? Pero lo que hacía era que los enemigos Que entraban en contacto con nosotros Se ponían fuego Pero bueno Íbamos corriendo igual que con la ulti Pero de otra forma diferente Bueno, lo que hace esta habilidad Es primero aturda a los enemigos Y después le pone un buff Vamos a decir Para que Todos los daños de calor que reciban Se multipliquen por un 250% O un 2,5 Dura 30 segundos la habilidad Y tiene una cantidad de alcance en metros ¿Vale? De 20 en este caso ¿Vale? El árbol de fuego lo que hace Es una habilidad defensiva Para poder tal vez Cubrir determinadas zonas Para que no pasen los enemigos Lo que sea Entonces dice que golpea Solo para infligir un gran daño De radio pequeño ¿Vale? Primero Los enemigos que estén dentro de ese radio Van a sufrir un daño Inicial ¿Vale? De 200 ¿Vale? Y después Hacemos un aro de fuego Que se queda en esa zona Para que los enemigos que entren en contacto Por cada segundo que toquen ese aro Reciben 225 ¿Vale? Dura 20 segundos de poder Y tiene radio O un diámetro No sé si Creo que es un radio de 15 metros No, sería demasiado grande Tal vez es un diámetro ¿Vale? Bien Mundo llama a la ulti Que está rotísima Como todos sabéis Alcance de poder 15 metros Todos los enemigos que estén dentro de ese 15 metros Pues bueno Como dice aquí Infligen mucho daño con el tiempo Es basura Basura descriptiva Basura O sea No sé por qué no le hicieron la mejor descripción de la habilidad Lo que hace básicamente Es que en un alcance de 15 metros Los enemigos que estén dentro Reciben daño Perdón Reciben daño De fuego O explosivo No sé si creo que es de fuego De 400 ¿Vale? Nos drena por segundo Una cantidad de energía Antes tenía duración Lo que era una tremenda estupidez Pero bueno Se lo quitaron menos mal Y tiene una probabilidad de estado Para que los enemigos entren en fuego Del 35% ¿Vale? Bien En este caso Vamos a hacer una NB que a mi me gusta Que es bastante Ofensiva Entonces vamos a usar De momento El mod de rabia ciega Para esta polaridad Vamos a poner rabia ciega Lo máximo que podamos Yo lo tengo a nivel 15 Algún día lo subiría a nivel 16 ¿Quién sabe? Lo mismo sí Lo mismo no ¿Vale? Subimos mucho la fuerza de poder Pero perdemos eficiencia Entonces vamos a contrarrestar Esa pérdida Con experiencia fugaz ¿Vale? Bien Perdemos duración Entonces ¿Qué vamos a ponerle? Obviamente Flujo Flujo prime Bueno Después se lo podemos poner No sé Eso no tendríamos que ver La verdad Eso puede estar interesante Continuidad Ya se me está lagueando Un poquito Le ponemos continuidad prime Y bueno Ya lo hemos contrarrestado Un poquito ¿Vale? Más o menos Le vamos a poner un poquito De estirar ¿Vale? Los mods de siempre Para un Warframe Que esté más Enfocada A sus habilidades ¿No? Vamos a decir Las de siempre Más que en específico Algunas Porque hay Warframes Que viene muy bien Que tenga en específico Algunas habilidades Y otras no Entonces en este caso Es más o menos Aumentar un poco de cada ¿Vale? Aunque perdamos un poquito De duración Bien Vamos a ver un poquito Quería mostrar El Fluvo Prime A ver que podemos conseguir Con Fluvo Prime Si lo ponemos Conseguimos 525 de energía Vamos a poner eso ¿No? ¿Por qué no? Y bueno Nos queda para poner Un mod En este caso Vamos a ver Si podemos poner En vez de por ejemplo Estirarnos a poner Fortaleza transitoria Para que tenga más fuerza Vamos a poner más duración Incluso No pasa nada Vamos a ver Cómo le afectan Después las Que pegamos Tanta duración ¿No? Quiere dejar De su energía Por favor Ember Que me está volviendo loco Y le vamos a poner Un poquito de estirar ¿Vale? A nivel 5 Bien Veamos Vamos a ver Cómo le ha afectado A la habilidad Una vez que vosotros Pongáis los mods Y venimos otra vez A la parte de habilidades Vais a ver En colores Cómo ha afectado A las habilidades ¿Vale? Si por ejemplo Ponemos Ver estadísticas Y mod Nos ponen Los números En blanco ¿Vale? O en azul Los números azules Son los que no han cambiado Los verdes Son los positivos Y los rojos Son los negativos Entonces Mira Bola de fuego aumentado El daño en área El fuego que hacía Daño por segundo A 337,5 Y el daño Explosivo inicial De fuego A 900 ¿Vale? Acelerante Pues ha aumentado El multiplicador de daño En vez de un 250 A un 563% La duración del poder Es menor Pero el alcance Es de 23 ¿Vale? Bien El aro de fuego Sigue siendo el alcance El mismo El daño explosivo Ha aumentado A 450 Y el daño por segundo De fuego A 506 ¿Vale? Se reduce la duración A 13 segundos No pasa nada Y el alcance De la ulti ¿Vale? Se ha aumentado A 17,25 metros El daño Por segundo O sea O por explosión A 900 La energía por segundo Es mayor O sea Gastamos más energía 4 Y la probabilidad De estado De 78% ¿Vale? Vamos a ver una cosa Es que Si le ponemos Por ejemplo En vez de tirar Un poquito más de eficiencia Tal vez sería lo mejor ¿Sabéis? Porque nos va a dar Un 10% más Que se va a notar bastante Aunque tengamos Un poquito menos De alcance No pasa nada Mirad Gastaríamos 3 por segundo En vez de 4 ¿Vale? Estaría bastante bien Vamos a probar Esta configuración A ver que tal Si vemos que nos puede Dar problemas ¿Vale? Lo que podemos hacer Es por ejemplo Quitarle vitalidad Ponemos a Elanizar a tope ¿Vale? Y aquí En este lado O le ponemos a nivel 8 Mejor ¿Vale? Le ponemos a nivel 8 Mejor todavía Bien Y le ponemos Rabia ciega Le digo rabia ciega Eh... Ira A ver Me he pasado Dios Los lagazos ¿Eh? Lo bueno es lagazo Mientras grabo Venga ahí Ira ¿Vale? Le ponemos ira Para que cuando nos Hagan daño Pues recibamos un poquito Más de De curación O sea De energía ¿Qué vamos a hacer Con esta energía? Obviamente Como sabéis Si tenéis ira Lo que tenéis que tener En el MLE Básicamente Es el mod De Ataque vital Para curaros A la vez que Estáis recibiendo daño ¿Vale? Es una sinergia Muy buena ¿Vale? Perfecto Vamos a ir con esta configuración ¿Vale? En este caso Vamos a ir a probarla ¿Vale? Con ira A nivel 9 Bueno 8 Y todo esto ¿Vale? Bien Vamos a ir a probarlo Vamos a ir contra infestados Porque como sabéis Los infestados Reciben mucho daño Con el fuego Y es básicamente Ember Uno de sus counters O sea Ember Es especializada Contra infestados Vamos a poner por ejemplo 10 de estos ¿Vale? Por ejemplo Vamos a poner 5 de estos Vamos a poner uno de estos Si Uno de estos Ehm Uno de estos por ejemplo Y Este Y este ¿Vale? Por ejemplo Más o menos Un pequeño pelotón A nivel 50 Como siempre Simular Por Dios Espero que se quede bien El video En serio chicos Yo no lo hago aposta O sea Yo es que no puedo Mejorarlo Si no lo entenderéis Bueno mirad Primera habilidad Le hemos dado ¿Veis el daño Que hace por segundo De 210? Bueno Tiramos al pelo Y veis 400 A veces se queda Bugueada la animación Como podemos ver A ver si lo hacen En un día Dios Ahí le ha hecho Un montón de daño Dios Recordad que está a nivel 50 ¿Vale? Bueno Ahí he visto Más o menos La primera habilidad La segunda ¿Vale? Tengo bastante daño Con el fuego Entonces mirad Si lo probamos ¿Veis? 3000 de daño Estamos haciendo Daño fuego ¿Vale? Repito Dura muy poquito Dura 10 segundos Aún Entonces bueno Ha sido Relativamente rápido Si veis Cuando yo hago así Se quedan aturdidos Por un poco de tiempo ¿Veis? Entonces ahora Tenemos que usar Este fuego Para hacer mucho más daño Bien Hacemos de nuevo esto Y bueno Reciben muchísimo daño De fuego ¿Vale? Vamos a volver A llamar a más gente Porque esto ha sido Muy rápido Lo hemos aniquilado Rápido Vamos a poner Directamente Los fuertes Y ya está Vamos a poner Los que todo el mundo Conocemos Como estos Vamos a poner 5 5 de estés De estés Esporuladores Vamos a poner Esporuladores Esporuladores Vamos a poner 5 más de estos Y ya vamos a subir Un poquito de nivel ¿Vale? Vamos a ponerle A nivel 70 Y 5 No creo que los pueda matar Pero bueno Me va a costar un poquito más No mucho más ¿Sabéis? Bueno Vamos otra vez Con las habilidades ¿Vale? Ahora seguramente Se está lagallando Un poquito Pero bueno No le hemos dado a nadie Es algo que no me gusta mucho De la habilidad de Ember Es muy lenta La primera habilidad Como veis En llegar a dar El objetivo Hace mucho daño Como veis Muchísimo ¿Vale? Y bueno Pues es algo que no me gusta Que tarde tanto Tendría que ser más Como la habilidad de Ash Que es muchísimo más rápido El proyectil Pero bueno Es igual más o menos Que la de Frost Que es muy lento El proyectil Y es algo que no me gusta Realmente Bueno Vamos a venirnos para acá Vamos a hacer la segunda habilidad Otra vez ¿Vale? Y veis el daño ¿Verdad? 4.000 10.000 Con un pequeño crítico Hacemos así ¿Vale? Me han pillado No pasa nada Podemos usar la habilidad Y sigue haciendo daño El fuego Elevado ¿Vale? Entonces hacemos así Y seguimos haciendo Dios santo Los números Bueno Me han matado No pasa nada Compañero Era obvio Que iba a ocurrir ¿Vale? Porque me habían pillado Estaba muy mal posicionado Vamos a llamarlos otra vez ¿Están vivos? Ah no han muerto Vale Vamos a ver Las otras dos habilidades Para que las podáis ver Para que las podáis ver Dios mío No sé ni lo que digo Es que estoy grabando Muy rápido Para poder intentar Hacer el video Lo más corto posible ¿Vale? Y que no os muráis Del asco Como yo Vamos a poner 5 de estos Otra vez 5 de estos Los otros Me hacen ir más lento No pasa nada Ey ¿Por qué has puesto 1? Quiero 5 Y 5 de estos Bien Simulad Vamos a ir con la tercera habilidad Mirad como funciona ¿Vale? Si yo pongo esto Primero hace un daño explosivo Como veis hace una animación espectacular Con Ember Que llega hasta allí ¿Vale? Y le ha hecho daño de fuego ¿Veis? Bueno y está sufriendo 225 Bueno me están disparando esas cosas Y veis queda un aro Este aro cuando los enemigos lo tocan Van a intentar no tocarlo obviamente Pero cuando lo tocan Sufren daño por segundo ¿Vale? ¿Veis que no sufren tanto daño? Mirad 1000 más o menos ¿Vale? Máximo 2000 Y cuando hago esto 2000 7000 O sea Os dais cuenta ¿No? Del aumento De 570 563% ¡Ulti! Ulti Y me quedo sin energía No pasa nada Me quedo sin energía Porque me han Oh Dios Me han reventado Pero no pasa nada Vamos a hacer otra vez ¿Veis que os digo que es un Warframe muy débil? Bueno lo que vamos a hacer Va a ser Eh Volver a poner estos enemigos Yo no sé si realmente Puede llegar a ser útil Y poner el mod de ira Porque como es tan débil ¿Vale? Nos va a dar tiempo realmente a Tal vez a cambiar al melee Porque el problema de Ember Como he dicho Es un Warframe débil No como otros Warframes También son débiles Por ejemplo Unas Trinity Que son débiles en sí Pero sus habilidades Lo hacen ser Fuertes Porque por ejemplo Con la tercera habilidad Pues eres muy tanque Entonces pues bueno Eh Tal vez no sería lo mejor Ponerle esa habilidad ¿Vale? Vamos a ponerle Vamos a hacer la ulti ¿Vale? Nos drena por segundo Y bueno mirad Me gusta matar instantáneamente Vamos a cambiarlo No me gusta en verdad Vamos a cambiarlo Porque veis que No me sirve Entonces la vamos a quitar Y le vamos a poner más vida Y ya está Madre mía Me están asesinando todo el tiempo A ver Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Va a costar un poquito más Las habilidades Hay que tenerlo en cuenta El problema de la ulti Como veis Aunque yo le pongo eficiencia Tenemos eficiencia Nos sigue gastando más De lo que debería ser ¿Por qué pasa esto? Básicamente Perdón Es porque la ulti Funciona con la duración ¿Vale? Mientras más duración tengamos Menos energía va a gastar ¿Vale? Y como tenemos un 68% de duración Obviamente va a gastar más De lo que puede ser Posible Entonces pues eso Tenerlo en cuenta ¿Vale? Que pasa por Vas a Dios mío Pasa básicamente por eso Vamos a poner 5 de estos otra vez Paso de estos directamente Porque yo quiero que veáis Estamos contra el nivel 75 Y realmente le hacemos mucho daño ¿Eh? Venga va Ahora sí Vamos a usar la ulti Ya Bien Vale Gasta bastante más energía ahora Como podéis ver Hacemos así ¿Veis? El daño Y ahora hacemos así Esto es el daño de calor Excesivo Por excelencia Volvemos a hacer así Y así Pero me había equivocado Teníamos que poner esto Bueno 16.000 Cosas exageradísimas de daño Contra el nivel 75 ¿Eh? Bueno Ya se me están gastando Casi toda la energía Nos quitamos la ulti Si la volvemos a presionar Pues Eh No, no toques esto Uff Se han muerto ¿Verdad? Entro en el área ¡Ah! ¡Dios! Me cago en Bueno, lo que estaba diciendo Eh No sé ni lo que estaba diciendo Se me ha ido Se me ha ido completamente Lo que quería decir Venga, rápidamente Vamos a poner Directamente 20 de estos No, 2 no 20 Vamos a subir a nivel 100 ¿Vale? Simular Ah, para quitar la ulti ¿Vale? Una vez que la pongamos Pues hacemos así Si volvemos a apretar Pues desaparecerá ¿Vale? Hacemos así Para que le suban más Sufran más daño ¿Vale? En teoría Nos sube una velocidad de casteo No sé a qué se refiere exactamente Con el casteo Si de las habilidades O de qué Pero bueno En teoría no reduce La velocidad De algún tipo de casteo Me imagino que sí Son las habilidades ¿Vale? Mirad 6.000 ¿Sabéis? 6.000 6.000 todo el tiempo Es muchísimo daño Vamos a probarlo Con gente más Un poquito más tanque ¿Vale? Vamos a hacer directamente Con estos Porque quiero que se vea bien La diferencia Entre un daño Y el otro Vamos a hacer 20 de estos Que esto le va a dar Armadura Y reducción de daño Y todas esas cosas Que le dan a estas basuras De enemigos Vamos a ver Mirad El daño normal De una Ember Con la ulti ¿Cuánto he puesto? He puesto uno Nada más ¿He puesto uno? ¿The fuck? No lo he puesto ¿Verdad? A ver ¡Oh Dios santo! Vamos al final Esto 20 Simular Vale Ahora sí El daño normal De una ulti De Ember Bueno Con estos modos Obviamente Es exactamente Mirad los números A ver si lo podéis ver 400 400 225 400 Bueno más o menos ¿Vale? Vamos a quitarnosla Vamos a irnos al otro lado Vamos a usar La La combinación ¿Vale? Hemos usado El segundo poder Y ahora hace 1200 ¿Vale? Como veis Y el daño Ha aumentado De 255 No De 225 Sigue siendo el mismo Vale No pasa nada Pues hacemos así Hacemos así Y seguimos haciendo daño Como veis Y ahora hacemos así Y nos curamos Mientras está todo puesto Somos inmortales Mientras hacemos esa técnica Bueno y podemos hacer así Otra vez Es muy bueno el mod De continuidad O sea de continuidad De Oh dios Me saldrá el nombre De flujo prime Pero me querían dejar De enganchar Voy directamente Con esto ¿Veis que dura un montón? Hacemos así Y hacemos así ¿Veis? 3000 ¿Sabéis? 3000 de daño Bueno obviamente Gastamos muchísima energía Con el M Ese es el gran problema Que tiene Gasta mucha mucha energía Muchísimo Recordad que estamos A nivel 100 ¿Vale? Obviamente no somos Un Ash prime Que revienta aquello Como si no hubiera un mañana ¿Vale? No somos un Ash prime Pero Recordad que es una Ember Y contra grupos de gente Bastante bien Sobre todo de contención Como estamos viendo Segunda habilidad Ulti ¿Veis? 2000 2500 2200 Son otra vez así Y así Y así Y ya está Bueno Más o menos ¿Vale chicos? Yo creo que ha quedado Bastante claro Cómo debería funcionar Una Ember prime Podéis combinar De diferentes formas Yo creo que una buena Ember tiene que ser bastante ofensiva Obviamente para niveles altos Yo no recomiendo Una Ember prime ¿Vale? Como hemos visto Con nivel 100 Pues le cuesta un poco Derrotar a los enemigos ¿Vale? Pero bueno En verdad Si llevamos armas de fuego Y una combinación de equipos Que más o menos Tengo ese tipo de daño De fuego Y cosas así Como por ejemplo Un croma Que tenga color rojo En su energía Para que tenga daño De fuego Y llevamos una Ember Y más o menos así Y armas de fuego Y cosas así Pues realmente Vamos a hacer bastante daño Como sabéis Croma Aumenta nuestras habilidades Dependiendo del color ¿No? O nos reduce el daño De diferentes formas Entonces Creo que si nos ponemos El color rojo Con un croma Y una Ember Es una combinación Aquella explosiva Total de fuego Así que Puede ser una combinación Muy interesante Y bueno Una Trinity No puede faltar Si vais a usar una Ember Porque os va a dar energía Todo el tiempo Cosa que necesitáis Para usar vuestras habilidades Tal vez no es un Excalibur Que causa mucho daño Con su Ulti Y que Bueno Tiene diferentes combos Y todas esas cosas O comunas Que puede hacer Muchísimo daño Al usar su Ultimate Pero si es capaz De controlar Muchas grandes O sea Un área muy grande O sea Tiene mucho Vamos a ser sinceros Tiene mucho menos daño Que un Ash Prime Vale Su Ulti Pero Lo bueno es que Ember siempre está corriendo Por todos sitios A diferencia que un Ash Que está en una zona determinada Cuando hace su Ulti Ember puede seguir corriendo Por todo el área Controla las masas Literalmente Y puede establecer Puntos de defensa Con su tercera habilidad Así que Ya sabéis chicos Con esta habilidad Podemos hacer puntos de defensa Porque los enemigos Normalmente no pasan A través de las llamas Intenta buscar Otra 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 O sea Otra forma De llegar al punto Así que Es bastante interesante Para esos tipos de motivos Pero contra niveles Altos de misiones Por ejemplo A partir del nivel Sesenta Setenta Empieza a costar un poquito Es un Warframe Que es muy débil Y realmente Yo no recomiendo Llevar una misión De ese nivel Pero antes Va bastante bien O sea Niveles menores de setenta y cinco Va bastante bien A partir de setenta y cinco Ya empieza a bajar el nivel ¿Vale? Así que nada más chicos Espero que os haya gustado Repito Mira aquí tenéis los mods ¿Vale? Tenéis un enlace en la wiki Para ver cómo Se consigue Si todavía se puede conseguir A Ember Que no lo sé Repito No sé si se puede conseguir Espero que sí Realmente ¿Vale? Pero bueno Tenéis un enlace en la descripción A la wiki Para ver con más detalle Todas las características De Ember Prime ¿Vale? Y bueno Aquí tenéis los mods ¿Vale? Rabia, ciga y fuerza transitoria Continuidad Prime Y flujo Prime Experiencia fugaz Aero de enemizar Para tener una buena eficiencia Un 120% Y vida y escudo ¿Vale? Repito No le pongáis Sira Porque realmente Es muy débil ¿Vale? Y el problema Que va a tener Es que cuando El enemigo Apenas la toquen Va a morir Entonces pues Realmente No vale la pena Es mejor morir rápido Que tener El mod del otro Pudiendo aumentarnos La salud La cantidad de salud Con el mod de vitalidad ¿Vale? También podríamos Ponernos tal vez Mente rápida Pero drenaríamos Demasiado nuestra capacidad De energías O de energía De poder ¿No? Para poder hacer Nuestras habilidades Entonces pues no lo sé A lo mejor si vendría Bien mentalmente rápida Pero bueno No sé Vosotros elegís ¿Vale? Y nada más chicos Si queréis cambiar En vez de continuidad Prime Y flujo Prime Podéis ponerle Continuidad normal O Intensificar también O sea Intolerante También puede servir O ser interesante Y si no tenéis Flujo Prime Pues le ponéis Flujo normal Y ya está ¿Vale? Así que nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Por favor regalame un like Ahora le agradecería mucho Siento de nuevo Si se ve con lag Voy a saludar a Furanco Hola Estoy grabando Y lo dejamos por aquí Podéis dejarme cualquier pregunta En los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!